Hablando de seguridad, vamos a hablar de la historia de Guanajuato, de lo que ya se empieza a escribir en el primer minuto precisamente de este 26 de septiembre del 2024, cuando hoy Guanajuato ya tiene una gobernadora, en la persona de Livia, Denise García Muñoz Ledo. Hoy Guanajuato tiene su primera gobernadora en la historia y hoy, en el primer minuto, precisamente de este 26 de septiembre, la gobernadora Livia, Denise García Muñoz Ledo, llamó a refrendar el compromiso por la seguridad en Guanajuato. Livia, Denise García Muñoz Ledo, recibió ya el mando de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en el primer minuto, insisto, de este 26 de septiembre, la gobernadora electa de Guanajuato, y le digo electa porque habrá de ser a la una de la tarde, cuando de manera oficial tome protesta, Livia, Denise García Muñoz Ledo, recibió el mando de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pasada la medianoche de este día. Luego de hacer guardia de honor a los elementos caídos en cumplimiento de su deber, la gobernadora electa y el gobernador saliente, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, rindieron honores a la bandera nacional y de Guanajuato, e hicieron la traslación del mando de la instalación de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ella, Livia Denise García Muñoz Ledo, dijo saber y estar muy consciente de que el trabajo en materia de seguridad no es una tarea solo de las fuerzas policiales, sino de toda la sociedad. Tras realizar el pase de revista, los diversos grupos que integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, los exhortó a respetar la integridad y salvaguardar los cuidados, enfatizando su actuación en ser un gobierno de la gente. Hoy, dice ella, al asumir el mando ciudadano, quiero pedirle su máximo esfuerzo, que pongan toda su capacidad y todo su talento en la seguridad de Guanajuato, que se conduzcan siempre con honestidad, con ética, porque ustedes son ahora también el rostro de este nuevo comienzo. Estoy segura que cuento con todas y todos ustedes, agregó Livia Denise García Muñoz Ledo. En esta ceremonia estuvieron presentes el próximo secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, y el próximo secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, además del comandante de la 16ª Zona Militar, el general Francisco Javier Subía González, y el coordinador general de la Guardia Nacional en el Estado, el general Rogelio García Pérez. Acompañaron precisamente a Livia Denise García Muñoz Ledo. Así que ahí estuvo en este evento, ahí se ve acompañada precisamente de estos funcionarios que hicieron acto de presencia en esto, que forma parte del cambio del poder, el que se tome las riendas ya de las fuerzas de seguridad pública, porque termina el mandato de Diego Sinue Rodríguez Vallejo en el último minuto del 25 de septiembre, y las fuerzas de seguridad pública no se pueden quedar sin un mando. Por ello es que independientemente de que hasta las 1 de la tarde sea la toma de protesto oficial de Livia Denise García Muñoz Ledo, las fuerzas de seguridad pública ya se le fueron entregadas precisamente para que ella tome las riendas de la seguridad. Tenemos listo el mensaje. Vamos a escuchar parte de lo que, estando ahí en este acto, Livia Denise García Muñoz Ledo dijo a los elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Escuchemos el mensaje de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. Muy buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor participar en este protocolo tan importante, no solo para las fuerzas de Guanajuato, sino también para todas las familias guanajuatenses. Quiero comenzar reconociendo y agradeciendo el liderazgo de nuestro gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Gobernador, Guanajuato se queda con tu trabajo, con tu visión, con tu liderazgo. Ten por seguro que llevaremos a Guanajuato de la mano de nuestra gente al siguiente nivel. Vamos a consolidar el trabajo que tú has venido realizando. Mi reconocimiento y de verdad mi felicitación por el término de este encargo tan honroso que te hicieron las y los guanajuatenses. Este cambio de mando de seguridad en la víspera de la toma de protesta constitucional, no solo me entusiasma, sino me llena de orgullo y sobre todo me compromete con la gente que me dio su confianza. Me compromete con las familias de Guanajuato, porque fueron ellas quienes con su confianza, con su respaldo, nos dieron la posibilidad de encabezar esta que es la más alta responsabilidad del servicio público de nuestro estado. Dirigir los destinos de este que es el estado que tanto amamos. Como parte de ello, también la sociedad apoyó el proyecto de seguridad que en su momento presentamos. Por eso, les pido que atendamos esta gran demanda social de recuperar la paz y la tranquilidad para nuestro estado. Les pido que vayamos juntas y juntos en esta gran cruzada. Yo sé que no estoy sola, porque cuento con hombres y mujeres comprometidos con la paz y la seguridad de nuestras familias. Pero hoy, aquí frente a ustedes, quiero que sepan que tampoco están solas ni solos. Tendrán a su gobernadora, que va a respaldar la labor y el trabajo que hacen todos los días por garantizar la paz para nuestro estado. Cada una y cada uno de ustedes, de los que integran las históricas fuerzas de seguridad pública del estado, deben, al igual que yo, responder con hechos y con acciones a la confianza de nuestra gente. Hoy más que nunca, debemos refrendar nuestro compromiso y nuestra vocación de servicio para enfrentar con éxito los retos que tenemos frente a nosotros. En este nuevo comienzo, tenemos una gran oportunidad de seguir mejorando las cosas para lograr los resultados que la gente espera de nosotros. Tengan la certeza que vamos a darles todo el apoyo a las fuerzas de seguridad del estado, al igual que a las corporaciones municipales, para que tengan el mejor equipo, la mejor capacitación para afrontar este reto. También tengan la certeza de que vamos a establecer la coordinación necesaria con las fuerzas federales para trabajar juntos en esta que es una estrategia común que debe unirnos más allá de cualquier fin. Y este entonces es el primer mensaje de Livia Denise García Muñoz Ledo, siendo pues la responsable, la titular de las fuerzas de seguridad pública en el estado de Guanajuato. Este es el mensaje, parte del mensaje que rindió precisamente a las y los elementos de las fuerzas de seguridad pública. Están reunidos ahí para estar atentos a lo que sería este cambio de mando, lo que fue ya este cambio de mando de las fuerzas de seguridad pública del estado. Livia Denise García Muñoz Ledo, como ya le comentaba, en este acto como tal, pues se hizo acompañar del gobernador saliente, quien ya no tiene la responsiva de las fuerzas de seguridad pública y quien hoy lo tiene es su sucesora, Livia Denise García Muñoz Ledo. Hoy, precisamente en punto de las 13 horas, se dará la toma de posesión oficial, digamos, la toma de posesión de Livia Denise García Muñoz Ledo. Será a las 13 horas, será en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Este evento que toma protesta ciudadana en este lugar, Livia Denise García Muñoz Ledo. Antes de este acto será precisamente un evento en el Congreso del Estado, en donde también se le tomará protesta, rendirá protesta precisamente de esta entrega de la seguridad. Así que, pues, ahí está, ahí está la información que se ha generado precisamente en torno a lo ocurrido en el primer minuto de este 26 de septiembre y lo que va a ser en las próximas horas. Y, por supuesto, tendremos una transmisión especial en punto de las 13 horas de esta situación y a lo largo de la programación de Expresa TV estaremos compartiendo lo que vaya ocurriendo en este día histórico para el estado de Guanajuato. Las 13 horas, esta transmisión especial de la toma de protesta de Livia Denise García Muñoz Ledo, nuestra gobernadora en el estado de Guanajuato, que, insisto, hoy es día de sumarse, de sumarse a quien llevará las riendas del estado de Guanajuato, más allá de un color, más allá de un partido político. Hoy es el día en el que tiene que salir adelante Guanajuato y todo por el estado de Guanajuato. Así que ahí está esta información para que usted esté pendiente de la programación de Expresa TV y tenga todos los detalles de lo ocurrido en Guanajuato Capital, en la Alhóndiga de Granaditas, en el Congreso del Estado. Ya usted tuvo detalle de lo que ocurrió precisamente en el primer minuto de este día.